¡Suscríbete al canal! ¡Oyeme! Gracias Puerto Rico a un año de su lanzamiento. Selectos Easy Shop es preferido por la gente con la aprobación del 95% de clientes satisfechos con nuestro servicio, con la experiencia de compra online y el 100% de clientes complacidos con tiempo de espera, que es bien rápido. Y el 91% que lo considera fácil para el pago en línea. Selectos está para servirte. Visítanos en www.selectoseasyshop.com. Selectos Easy Shop. Usted baja la aplicación, es bien fácil. Usted hace la compra por su celular, en la computadora y se la llevan a su casa. Eso es un éxito, eso es un palo. Selectos Easy Shop. Vamos a ver quién se lleva el carrito repleto de compra hoy. Tengo por aquí Nilmari. Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo tú eres, mi amor? De Calleí, puerto. ¿De Calleí? ¿Con quién tú andas por ahí? Con la Fundación Un Sueño Inolvidable. Ah, con la Fundación, las chicas, las quinceañeras. Las quinceañeras, muy bien. ¿Y estás preparada para llevarte el carrito de compra? Estamos ready. Vamos allá. Nilmari, a la cuenta de tres. Nilmari, a la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. ¡Va bien! 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 ¡Sóplalo! ¡No! Le faltó un pie por fuera, un pie. Ok, gracias Nilmari. Próximo participante, venga por aquí mi amiga, Mirna. Mirna, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien, ¿de qué pueblo? De Cagua, pero viva en Truvello. Muy bien. Mirna, preparada a la cuenta de tres, mi amor. A la una. A la una. Mirna, a la dos. Y a la tres. ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! Creo que se quedó corta, muy corta. Gracias Mirna. Venga para acá, Irma. Irma, ven para acá. ¿Cómo estás? Ven para acá. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Hola. Un besito. ¿De qué pueblo tú eres? Soy de Carolina, pero vivo en Loíza. Vive en Loíza. Mira, Irma, llévate el carrito de compra para Loíza. ¿Está bien? Preparada. Estuvimos en la plaza de Loíza ya con Puerto Rico Gana, que la pasamos súper bien. Gracias a la alcaldesa que nos invitó. Puerto Rico Gana el show en su actividad y en su evento. Irma, llévate la compra para Loíza. ¿Está bien? Ok. A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Y! ¡Ahí! ¡Y! ¡Se fue! ¡Se fue! Lo llevó hasta casi llega a Loíza ya. Casi llega a Loíza aldea. Rafael, ven acá. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien. Me gusta. Estás combinado. Estás más combinado que una papeleta. Eso va a ser. Me gusta. ¿Rafael de qué pueblo? San Lorenzo. San Lorenzo tú eres también. Saludos al alcalde, a Yobu. Saludos por allá. Sí, nuestro amigo, claro. Rafael, preparado. A la cuenta de tres. Rafael, llévatelo. Rafael, tú eres soltero. Anda por ahí con quien tú estás. Tú eres casado. ¿Tu esposa está aquí? ¿Está ahí? Ok. A la cuenta de tres, Rafael. Para que tu esposa venga para acá si te lo lleva. Y si no te lo lleva, que no venga para acá. Ok. A la cuenta de tres. A la una. A las dos. ¡Y a las tres! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! No pudo ser. No pudo ser. Déjame ver. ¿Alguien más de público? ¿Alguien más, productor? ¿Alguien más? Ya me invito a ver con ustedes. Uno más. Uno más. Venga para acá. Uno más. Uno más. Uno más. ¿Usted? Venga para acá. Venga para acá. Quinceañera. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, bien. ¿Cuál es tu nombre? Heidi. Heidi, ¿está preparada para ese quinceañero que vamos a hacer bien chévere? Súper, sí. ¿Tienes ahora cuántos años? ¿Tienes ya 15? ¿Tienes 14? 15. Y lo vamos a hacer en abril, ¿verdad? Abril 25. Así es. Ok. Y vas a tener tu quinceañero. Eso es un sueño de las niñas cuando son pequeñas, ¿verdad? Una de las cosas más importantes o bonitas que muchas veces no lo podemos hacer porque... Porque sí, porque hay miles de cosas que es costoso el quinceañero y está hermoso y bonito la fundación que están haciendo este sueño posible. Y tenemos 15 quinceañeras. Así que, ¿estás preparada? Sí. Qué bueno. ¿Tú eres de qué pueblo? San Juan. San Juan. Muy bien. ¿Preparada, mi amiga? Heidi. ¿Preparada? Ok. A la cuenta de tres. A la una. A la dos. Y a la tres. Llévatelo, quinceañera. Llévatelo, quinceañera. Llévatelo, quinceañera. Llévatelo. Llévatelo. Se lo llevó la quinceañera. ¡Se lo llevó la quinceañera! ¡Se lo llevó la quinceañera! Te llevaste la compra para tu casa. ¿Con quién tú vives? Con tu mamá. Así que envíale un besito a tu mamá. Gracias, mi amor. Este vaya que te tiene que llevar la compra hoy. ¡Dímelo, Tatín! ¡Dímelo, Tatín! Aquí estamos aquí. ¡Dime, Tatín! En Puerto Rico, gana. Mira, acordándole a todo el público que este sábado estamos en Pista Auto desde las 10 de la mañana recibiendo todo lo que ustedes nos quieran llevar. Pista Auto en las 65 de la mañana. El domingo 26 salimos para Guayanilla a llevar todas esas cosas. Dándole las gracias a Milly, del barrio Montones de la Piedra, que nos donó una planta. Ah, la planta, sí, claro, Milly, sí. Muy importante. Ah, y una cosa muy importante. La señora de la nena que cumplió el 28 de diciembre de sus 15 años. Alex me autorizó a que la podamos poner con la quinceañera. Señora, comuníquese. Se me perdió su teléfono. Alex autorizó a Diadolfo a que esté con la quinceañera. Tatín, dame un segundito, espérate. Tatín, vea yo un momentito, espérate. Me voy. Yo te dije eso, pero yo no había pedido permiso. Espérate, déjame preguntar primero. Mi amiga, es que hay una chica, tú me contestas, ya tenemos 15 quinceañeras. Hay una chica que tiene una situación que la niña no pudo tener el quinceañero, no lo tiene. Yo le dije que si eran 15 quinceañeras, que no importaba, que podíamos hacer una más, que hacemos el 16, 16 quinceañeras. ¿Se puede o no se puede? Alex, son 20, pero creo que la presidenta, que es María Bernal, no me va a dejar quedar mal. Así que sí. ¡Lo vamos a hacer, Alex! ¡Lo vamos a hacer! ¡Eso es! Conseguimos lo que sea. Eso va, eso va, Tatín, eso va. Así que, ¿cuántas quinceañeras son ya? 21. ¡21 quinceañeras! ¡Vamos a hacer! ¡Ay! Y yo sé, Tatín, yo sé, Tatín. Vamos a hacer el quinceañero más grande de la historia. 21 quinceañeras. 21 quinceañeras, eran 20, y ahora con nuestra amiga, 21. Así que vamos a hacer, esto nunca lo habían hecho en Puerto Rico. Va a quedar espectacular en el nombre de Papá Dios. Ya conseguimos todo y lo que falte lo vamos a conseguir. Así que vamos a ser el quinceañero de la historia. 21 quinceañeras van a tener su fiesta. ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos allá! ¡Eso es! Que nos llame. Que nos llame la señora, que tenemos la información. Ya está cuadrado. Está cuadrado. Vamos a hacerlo. Y ahora nos vamos con el Sábelo Todo. Dímelo, Jadín. Seguimos jugando por 10 mil dólares. El más que haya estudiado se lo lleva en el Sábelo Todo. Buenas noches, Mayra. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Buenas noches, Arelis. Buenas noches, Alex. Esto ya se está cerrando. Estos son los cuartos de final. Que están llegando a ver quién se lleva los 10 mil dólares. ¿Preparada, Mayra? Preparada. Preparada, Arelis. Preparada. Vamos a comenzar. Rápido. ¿Qué es una mazmorra? A, una prisión subterránea. B, cementerio. Arelis. Una prisión subterránea. Punto para Arelis. Correcto. Una prisión subterránea. Próxima. Próxima pregunta para las dos. ¿Con qué personaje bíblico está relacionada la frase levántate y anda? A. Mayra. Poncho Pilato. Perdón. No, Lázaro. Eso significa que le toca a Arelis. Arelis, para usted solita. ¿A quién se le atribuye la fundación del movimiento conocido como los Boy Scouts? A. Robert Baden Powell. B. Randall Lynn Stephenson. Randall Lynn Stephenson. No, fue Robert. Van la, ahora va ella. Ah, igual, ok. Vamos igual, las dos. Próxima pregunta. ¿Qué significa la letra S de la sigla USP que designa el dispositivo de comunicación entre computadoras? Serial. 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 Correcto. Punto para mi amiga Mayra. Seguimos. Estamos en los cuartos de final por 10 mil dólares. Vamos a una pausa, venimos rápido con el sábado. Venimos rápido, no se vayan. Y no se olviden que este sábado son las audiciones de súper talento, así que trae a tu hijo de 8 a 16 años. Puede ser modelaje, acróbata, baile, canta, instrumentos, no importa, tráelo este sábado. Ya volvemos. No, 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 no.